Hola, mi nombre es Juan José Sánchez Oro Muñiz y voy a ser la persona que os conduzca por la estructura física del Museo del Prado. Como hemos visto, el Museo del Prado cuenta con una larga tradición histórica y una compleja estructura organizativa y ahora vamos a conocer también su estructura física. El Museo del Prado está compuesto por, digamos, se conforma o se configura en un campus museístico que se compone de cuatro edificios fundamentales. El primero de ellos es el edificio de Villanueva, donde se encuentra la exposición permanente. El segundo de ellos, que está comunicado con este, es el edificio de los Jerónimos, donde se sitúa la exposición temporal y luego tenemos el centro de estudios, que se encuentra en el casón del Buen Retiro y la última incorporación, que se incorporará a partir del 2019, que será el Salón de Reinos. Comenzando con el edificio Villanueva, tenemos los siguientes accesos. El edificio Villanueva está dotado de diferentes puertas, son fáciles de localizar porque tienen nombres de artistas y hay una estatua, una escultura, que puede servirnos de referencia, pero las entradas principales para el visitante habitual serán las de la sección izquierda de nuestro mapa, que serán la estrada de Goya y la entrada del acceso de los Jerónimos. Si vamos a la planta subterránea, encontramos dos accesos también paralelos a los que hemos mencionado, donde encontramos también el tesoro del delfín y aquí vamos a detenernos porque tenemos que hablar de que el Museo del Prado hay que tratarlo como un ente vivo. El Museo del Prado es un museo que está en constantes mejoras, tiene diferentes planes de actuación y esto permite que haya diversos discursos museográficos y diversos planteamientos para mejorar la exposición de las obras y, en definitiva, la experiencia del arte entre sus paredes. Aunque hay diversos recorridos personalizados, como veremos en futuras exposiciones, donde encontramos elementos de recorridos vinculados con personajes concretos, con bodegones, con distintas temáticas adaptadas al gusto de cada uno, nosotros hemos decidido realizar un recorrido que permita conocer todo el museo y todos los fondos, o la gran mayoría de los fondos, expuestos en él. Nuestro recorrido va a comenzar en la Sala de las Musas. Según entramos en el acceso de los Jerónimos, tenemos que bajar en la parte de nuestro mapa, por cierto, importante, nuestro mapa está acogido de los planos que ofrece el museo gratuitamente, de tal manera que sea mucho más fácil situarnos y que permita que el visitante se encuentre más cómodo. Partimos de la Sala de las Musas, que son las protectoras de las artes y también, por ende, las protectoras del museo, y continuamos hacia la izquierda, en dirección a la Puerta de Goya. Aquí encontraremos los cuadros de tipo renacentista, de la época renacentista y medieval, que pertenecen a las escuelas flamencas, italianas y españolas. Subimos a la primera planta y encontramos el grueso de los tesoros del Museo del Prado, que se configuran en la galería principal, en los tesoros de la monarquía, la colección de la monarquía. Nosotros recomendamos que empecemos en el cuadro de Carlos V, de Tiziano, y acabemos siguiendo a la galería principal hasta el retrato de familia de Carlos IV, realizado por Goya. Si nos centramos en esta galería principal y decidimos avanzar en la parte superior de nuestro mapa, encontramos una serie de salas donde podremos observar las obras en el lateral izquierdo, de Rivera, de Zurbarán o del Greco, en la parte central de Velázquez, y en la parte derecha de nuestro mapa, de Murillo y de las escuelas de Madrid. Como sabemos, el Museo del Prado no es solamente un museo de obras de arte, sino que también es un museo de pintores. Había una tendencia casi compulsiva a comprar obras de pintores muy concretos. Destacan principalmente Rivera, pero sobre todo tenemos la mayor colección de Goya y por supuesto la más heterogénea. Si queremos consultar esta colección y siguiendo este espíritu cronológico que hemos llevado en este recorrido, debemos irnos hacia la segunda planta, en el lado derecho de nuestro mapa, como está señalando con el círculo, donde veremos los cuadros vinculados con la etapa de la Real Fábrica de Tapices, los llamados cartones y las primeras obras. Continuamos el bloque de Goya, bajamos a la primera planta, donde encontraremos las obras hasta el 1800 aproximadamente, las obras principales, y continuamos en la planta baja hacia las obras ya a partir del 1800 y el siglo XIX. Goya nos permite conectar con el resto de la colección del Prado que está en el periodo del siglo XIX hasta el siglo XX culminando con Sorolla. Como vemos, el recorrido presenta una forma en bucle que nos va a derivar, siguiendo desde la puerta de Murillo en esta última planta hasta dirección a la puerta de Goya, acabaremos en la sala de las musas. De tal manera que nos permite cerrar, de alguna manera, esta visita principal. Bien, siguiendo los planes de actuación y siguiendo este espíritu de ente vivo que tiene el Museo del Prado, encontramos numerosos ejemplos de renovaciones museográficas que no solamente se centran en la exposición de los fondos, sino también en la experiencia del arte en sí. Esta experiencia la encontramos en uno de los grandes problemas que tienen los museos, que es la iluminación, en su proyecto Lighting de Prado, que lo que pretende es mejorar esto, la iluminación de las obras, a partir de la sustitución de los focos normales, de los focos halógenos, por los focos de tipo LED. También en este proyecto encontramos el compromiso que tiene el Museo del Prado con el medio ambiente, porque permite también la reducción de CO2, de la cantidad de CO2 que emiten los faros halógenos. Bien, digamos que el Museo del Prado ofrece este tipo de programas, aunque evidentemente siguen realizando este tipo de proyectos. Este proyecto todavía no está culminado, hay que decir que todavía faltan muchas salas por iluminar, hay algunas salas que hay que mejorar, pero nos sirve como ejemplo para entender esta esencia del Prado en sus ampliaciones y en sus mejoras. Conectando con este espíritu de ampliaciones, encontramos la ampliación de Moneo, una reforma faraónica que se centró en el claustro de los Jerónimos y que permitió una ampliación de espacios de exposición del Museo del Prado, hablamos ya de aproximadamente unos 18.000 metros cuadrados, y que permite el desarrollo de las exposiciones temporales. El claustro de los Jerónimos, a comienzos de este siglo, en el 2000, se encontraba en un estado de conservación bastante deficiente y el Museo del Prado se hizo cargo de su restauración. Como vemos aquí, ciertos informes arquitectónicos, vemos que el estado era lamentable y que poco a poco decidieron derribarlo para iniciar un proceso de reconstrucción dentro del nuevo que sería el nuevo edificio, el edificio de los Jerónimos. Como vemos aquí, el corte que tenemos del plano, vemos que los dos edificios están conectados, nosotros hacemos el acceso por los Jerónimos y podemos decidir por el acceso de los Jerónimos y podemos decidir si queremos ir a la exposición permanente que se encuentra en el edificio Villanueva o la exposición del claustro de los Jerónimos. Además, uno de los espacios que se generan es precisamente la visita del claustro, donde encontramos unas salas de descanso para el visitante con unos bancos que permiten desconectar de alguna manera y centrarse en otros aspectos del museo, como pueden ser, por ejemplo, las salas de restauración que se encuentran en la parte superior. De esta manera entendemos que el Museo del Prado no solamente se dedica a la conservación, a la exposición, sino también a la restauración de las obras y, por supuesto, también a la investigación. Aquí vemos en la siguiente imagen cómo es la carcasa, el edificio exterior, que protege a su vez el claustro ya restaurado y siguiendo ese espíritu de investigación vamos a ir al casón del Buen Retiro en el centro de estudios. El casón del Buen Retiro, que es este edificio que vemos, es un centro orientado al investigador que permite acceder a los fondos de la Biblioteca Nacional del Museo del Prado. Es un espacio cómodo para trabajar y, precisamente, está orientado a esa nueva faceta, no solamente a la exposición de obras de arte, sino, por supuesto, a la investigación del mundo de la historia del arte. Bien, por último, el último gran edificio que tenemos, que será el Salón de Reinos. Hay que decir que el Salón de Reinos, junto con el casón del Buen Retiro, fueron los dos únicos edificios que sobrevivieron a la presencia francesa de 1808-1814, del antiguo Palacio del Buen Retiro. Por lo tanto, la carga de estos dos edificios, a nivel no solamente artístico, sino también histórico, es muy importante. El Salón de Reinos pertenecía, anteriormente, al Museo del Ejército. En este caso, tenemos una imagen del Museo de Artillería. Y, cuando el museo fue trasladado a Toledo, pasó a dependencias del Museo del Prado. Actualmente, se ha ofrecido un proyecto que está orientado a una mejora del discurso museográfico, o una nueva utilidad, es decir, un proyecto a nivel internacional para ver qué se puede hacer con este edificio, pero que debe respetar tanto la estructura original del edificio, como el master plan de renovación del Salón de Reinos, planteado en el 2009 por las máximas figuras del museo. Aquí vemos una reconstrucción virtual de lo que fue el Salón de Reinos, para una reconstrucción que, además, se puede encontrar perfectamente en Internet, sin ningún tipo de problema, y que permite observar que el museo no solamente tuvo, el Salón de Reinos no solamente tuvo un papel, bueno, tiene un papel de exposición artística, sino que también tuvo un papel de publicidad histórica y de publicidad política muy importante. Por último, y para concluir con este recorrido, y siguiendo la línea de que el Museo del Prado no es un museo que se limita exclusivamente a la exposición de obras, también tenemos una serie de propuestas que permiten que el Museo del Prado se acerque más a las personas. Una serie de medidas de fomento a los visitantes, políticas de accesibilidad universal, el proyecto de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, y, por supuesto, talleres de formación para familiares y para el profesorado. Sin más, con esto concluimos el recorrido. Toda esta información se puede ampliar en la página web, como veremos en próximas exposiciones, y les veremos en el museo. Hasta pronto.